Muy geniales las charlas y muy interesantes también. Lo que más me atrapó es la parte del cambio constante de las contraseñas y también el hecho de informarse sobre qué es lo nuevo en tecnología es muy importante. Muy bueno el taller de TEDIC sobre ciberseguridad. Mucha luz con los panelistas. Esta es realmente una información fundamental para nuestras organizaciones. El tema en sí me pareció muy interesante. Es realmente muy, pero muy importante. Es un tema novedoso. Estamos tan verdes en materia de ciberseguridad. Las personas no están muy al tanto, no conocen y no pueden dimensionar el riesgo que corren día a día en seguridad informática, en redes. Es importante hacer un uso racional del internet y las herramientas tecnológicas a fin de preservar la salud mental. La calidad de profesionales que se presentaron en el panel y el enfoque que dieron cada una. Y también con las profesionales de salud mental, un pantallazo de cómo poder tener en cuenta nuestra salud mental, el bienestar mental, los efectos que produce el uso excesivo de toda la tecnología se aprendió mucho. Me interesa mucho poder participar en estos espacios. Creo que es fundamental e importante poder reconocer esto sobre la ciberseguridad. Me pareció espectacular, maravilloso. Sería bueno e interesante establecer estos debates, estos talleres en diferentes instituciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!